Las fotos virales del Papa Francisco que han desatado una brutal polémica. Ya no se puede confiar en nada. En redes sociales se han hecho virales unas imágenes donde se ve al Papa Francisco luciendo de una manera muy extraña. Y es que no lleva la tuenda que normalmente se le ve cubierto de pies a cabeza. Una sotana blanca con 33 botones que representan la edad de Cristo. Sino más bien se le ve con una sotana fashion bastante esponjosa y llamativa. Como si fuera creada por un enseñador de alta costura para la próxima temporada de invierno. Sí, una chamarra abrigo que recuerda mucho a esos que vienen rellenos de plumas de ganso. Además una capuche, eso sí, cargando una gran cruz. Además se le ve llevar un pantalón bastante holgado a la moda y con unos tenis de la marca Nike. Esto por decir una de las tantas imágenes y es que hay varias. Las fotografías generaron tanto aplausos pero también ataques y críticas. Y es que muchos aseguraron que el Papa había tenido un gesto transgresor. Y es que desde que llegó al cargo, para muchos, ha demostrado que no es tal cual como sus antecesores. Es así que muchos aplaudieron el atuendo fashion del Papa Francisco. Pero otros en cambio lo llamaron irrespetuoso y que esa no era la forma en que debía vestir el Santo Padre. Es así que recibió varias críticas y varios ataques. Ahora bien, las imágenes han causado bastante revuelo en las redes sociales. Pero hay que ser claros, las imágenes no son reales. Sino que fueron realizadas a través de inteligencia artificial. Y aquí es cuando muchos han dicho, ¿pero qué diablos está pasando? Es así que las fotos son fake. Ninguna de ellas es real. Y aunque algunas se ven un poco falsas, otras realmente parecen que son verdaderas. Es así que la inteligencia artificial ha demostrado que ya puede engañar a las personas. Y es que, aunque algunas que rápidamente te das cuenta que son fake, otras sí pensarías que son ciertas. Ahora bien, algunos han revelado que esto pone en jaque tanto a los medios de comunicación, tanto a las personas. Ya que no sabes qué es verdad y qué no lo es. Según la trascendida, quien creó la imagen fue un artista de Chicago que trabaja con inteligencia artificial. Y es que esta no es la primera vez que ocurre. Algunos casos muy famosos son las imágenes hace poco de cuando Trump fue detenido. Y es que recordemos que él aseguró que lo iban a detener. Incluso dio la fecha exacta. Al final no lo detuvieron, pero salieron imágenes las cuales parecía que sí lo habían detenido. Y después se supo que las imágenes habían sido hechas por inteligencia artificial. Otro caso famoso fue cuando Tom Cruise supuestamente abrió su cuenta de TikTok. De un momento a otro, miles de personas lo siguieron. Pero no era Tom Cruise. Todo había sido creado gracias a programas de computador. A un actor le pusieron la cara de Tom Cruise y parecía que era él. Es por eso que las alarmas se han encendido. Y es que ahora ya no puedes creer ni siquiera en lo que ves. Antes, si había una foto o algún video, se decía, bueno, eso es una prueba. Ahora ya no. ¿Por qué fácilmente se pueden crear imágenes y videos que engañen a la gente? Esto encendió las alarmas. Pero yo te pregunto, ¿tú qué opinas? Te voy a ser honesta. Hay algunas imágenes del Papa Francisco. Por ejemplo, cuando está mostrando unos tenis gigantes. Que obviamente te das cuenta que es falso. Incluso esa donde va caminando y se la ve al cuerpo completo y metiendo las manos dentro del abrigo, como que deja dudas. Pero la otra, donde lleva la chamarra felpada, sí pareciera real. Tiene pequeños errores que observándolos a detalle dices, bueno, esto no tiene sentido en la imagen. Pero realmente parece cierto. Y te explota la cabeza. Es así que dentro de poco ya no vamos a poder creer ni siquiera en lo que vemos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Demente. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.